Buenos días amigos, un gusto saludarlos. Usted sabe que creándoles contenido, donde comprar repuestos para lavadoras y neveras, donde comprar cerámica, donde comprar pintura, donde comprar zapatos, no existe otro sitio en Cali, en donde podamos imprimir lo que sea, escanear, si necesitas imprimir tu diploma o un plano, o todo lo que sea especializado en impresión. Este es el negocio, Avenida Estación, esta es la Avenida Estación, esta es la Avenida Estación, ya te digo, esta es la Avenida Estación, a la izquierda, Avenida Estación 5N85. Ahí está, para que ustedes vengan, aquí vienen todos los arquitectos, todos los ingenieros, a imprimir, miren los equipos, miren por ejemplo, equipos especializados de impresión. Se me mueve, ay, se establece la cámara, se establece la cámara. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Son los mejores en Cali, en donde te hacen una escaneada, no es un internet, no puedes venir aquí y de pronto hacer que te hagan una carta o que te hagan un trabajo, no, 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 aquí tienes que venir a imprimir, a enviar un escane de 200 páginas, de 300 páginas. Estos días envié un escane de 122 páginas, costó 24 mil pesos y lo hice aquí. Entonces tú aquí y te imprimen en fotografía, te imprimen en el papel que quieras, te acuerdas, creándoles contenido, entonces son pendones, impresión en gran formato, impresión en gran formato, pendones, barnes, panel, no sé, botones publicitarios, fotos, venilos, fotos grandes. Creo que la cámara se me mueve 7% de fotos grandes. Nuestra sede, sede norte, avenida estación, ¿dónde estamos? Vamos a ver, sede norte. ¿Por qué no enfoca bien? No enfócate bien. Avenida Tercera, Calle 13 y Carrera, son cuatro sedes, pero no me enfoca bien. Tinc.